No llegamos a ningún acuerdo, hemos tenido reuniones con gente de Camusi y no llegamos a nada. Lamentablemente es así. Hace tres semanas que venimos diciendo, pidiendo que nos escuchen, pero bueno, lamentablemente no sucedió y no quedó otra que hacer una asamblea con los muchachos y decidir esto, que no es cómodo ni para nosotros ni para la gente de la ciudad de La Plata, pero bueno, es la única forma que tenemos de que nos den bola. La Plata ya va a ser tres semanas que está parada y hace tres semanas que venimos con la lucha esta de que queremos que nos escuchen, como yo se lo digo a todos los medios y a todos los que me vienen a hablar. Queremos pagar esa deuda, pero queremos que nos den la facilidad de pagarla, porque hoy en día, como está la situación, no se puede bajar 8 millones de pesos como quieren ellos que bajemos. 8 millones de pesos solo para el gas. Solo para el gas, sí. Y hoy en día también tengo en latente el problema de Camesa, que si no pago la boleta de Camesa, que lamentablemente no lo pude pagar por el sentido de que estoy parada hace tres semanas, se me viene el corte también de la luz.